Después de dos temporadas consecutivas, incluyéndose entre los ocho mejores novenas del país en la pasada edición, los Elefantes de Sin Fuego descendieron al 16º lugar, en una de las peores actuaciones del equipo en esas leyes. Pese a ello, la ofensiva de los Elefantes se mantuvo entre las punteras. Sin embargo, su cuerpo de serpentinero está entre los que más boletas otorga y carreras permite, por lo que las victorias son poco posibles. Tal es así que en la Serie 61, con una nómina de 18 lanzadores, los Elefantes alcanzaron 21 victorias, de ellas 10 a la cuenta de Hermes González y el resto distribuidas entre 17 serpentineros. Quienes regresan para esta temporada llegan con otras perspectivas. En principio empecé con Julio y él me dio tremenda confianza, fue uno de los que me motivó a volver a jugar, porque yo vine aquí y vine como estaba como apoyo de entrenador, no estaba como atleta, y el día que él se presentó, él fue uno de los que me embulló. Ahí me puso la mano del hombro y me dijo, vamos, que tú puedes ir. Y le hice un poquito caso, ahí, desde ese día, que estoy con él todas las mañanas, hasta que se incorporó el profesor Gervasio, que también aportaba muchísimo, y ayudando a los muchachos nuevos a que se enfoquen, porque sí, calidad sí tienen. Lo que están es un poquito desenfocados. Y a ellos lo que les falta es enfocarse en el trabajo y buscar experiencia para lograr cosas. Otras mentalidades y otro desempeño en la parte de las mecánicas, con el profesor Romero, con el profesor Gervasio, con el profesor Lionel. La dirección del béisbol en la provincia, ante esta problemática, buscó el apoyo de los experimentados lanzadores Julio Romero y Gervasio Miguel Gobín, conscientes de que la voluntad y responsabilidad individual es la mejor receta para el banco de problemas del Picheo sin Foguero. Pueden analizar todos los equipos, uno por uno, en la serie nacional, y puede ser que uno, dos, tres, estén un poquito por encima de nosotros el nivel con respecto al Picheo, pero los demás es lo mismo, más o menos. Pero lo importante es que ellos se lo crean, y que ellos sean capaces de trabajar con la idea, de prosperar, de ir adelante, de hacer algo por este pueblo de Cienfuegos, de hacer algo por la provincia, de hacer algo por el equipo, pero ellos tienen que creérselo. El tiempo que nosotros llegamos aquí, estamos trabajando para perfeccionar y mejorar lo que son los lanzamientos que ellos tienen problemas, comandos que tienen problemas del año pasado, y algunos que tienen un recurso que queremos mejorarlo, sobre lo que es la curva hacia el slide, y otros que ya, Insua, empezó a tirar un lanzamiento que le va a favorecer, igual que Moral, un esplifín. Con la vista puesta en la serie 62 a comenzar el 29 de marzo, los máscaras de la novela de los paquidermos corroboran una mejoría en sus tiradores. En el tema del picheo, los muchachos se han preparado bastante bien, gracias a los profesores ahí, Luis Romero y el vacío Miguel. Y sí, he visto bastante mejoría, en los juegos de preparación se han visto mucho mejor. La mejoría la he visto, la velocidad que han alcanzado los muchachos, ahora ya estamos ahí, la semana pasada fue semana de modelaje competitivo, y los muchachos estuvieron muy bien en el tope, que fuimos el viernes a Villaclara, a Santa Espíritu. Estuvieron muy bien los muchachos, y ya se ve la mejoría del picheo. Después de nueve semanas de preparación, y varios topes con provincias cercanas, los elefantes plantean sus expectativas, y el compromiso para con su equipo. Bueno, nosotros desde un inicio, hemos conversado mucho con los lanzadores, y sobre todo el tema de responsabilidad, que creo que hay parte de todo. Tienen que ser responsables con su trabajo, responsables con lo que tengo que hacer. Tenemos un grupo de lanzadores muy jóvenes, pero que necesitan también incorporarse mentalmente, y desde el punto de vista de madurar. O sea, no ser atleta, a veces se convierte en atleta un poco inmaduro. Y eso parte de ahí, de la responsabilidad. Entonces, el trabajo en ese sentido, lo que hemos ido encaminando, y ellos han ido asumiendo. Un grupo de lanzadores, todavía nos queda otro grupito, que tiene que ir sumándose. Pero tenemos un grupo que ha ido asumiendo el trabajo, y que está en condiciones de sumarse, a los buenos resultados que tuvo Hermes, en este caso, el año pasado. El haber actuado sobre las mayores dificultades, en las últimas temporadas, con un trabajo diferenciado en el área de los lanzadores, no es la solución definitiva, para la novena cienfoguera. Pero al menos, cada uno de sus integrantes, está consciente de lo que le toca en el plano individual. Para un mejor resultado colectivo, tema sobre el que volveremos. Deportivas, Primitivo González, Noti Sur.